Por la mañana yo te digo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él los escucha y Él los ama tanto Y nos alivia de cualquier quiebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borbocando en su costado Y una corona de espinas en su frente La multitud escarmeciéndola insolente Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina